hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 544 en este episodio te voy a hablar de algo que sueles hacer seguro en más de una ocasión te voy a hablar sobre enviarte archivos imágenes documentos mensajes entre tu dispositivo android y tu linux pero bueno tampoco me quiero circunscribir única y exclusivamente a linux y android puede ser entre linux y windows entre windows y macos entre macos y linux entre ellos y android es decir se trata de una herramienta de la que te voy a hablar hoy una herramienta multiplataforma una herramienta que te permite comunicar enviar y compartir cualquier tipo de archivo o incluso mensaje entre estos dispositivos pero con una característica muy especial y es que no necesitas soporte para internet no necesitas conexión en internet sino que directamente en tu red local puedes compartir todo esto evidentemente y como ya te puedes hacer una idea se trata de que estén en la misma red local es decir se tienen que descubrir y para ello tienen que estar compartiendo esa misma red local si están en la misma red local se van a encontrar y vas a poder compartir todo esto no necesitas internet no necesitas nada de nada así que vamos allá te voy a hablar sobre local saint y cómo compartir archivos documentos etcétera etcétera entre android y linux vamos directos al turrón y como vengo haciendo últimamente quiero dar un paseo por el pasado y es que como te decía en la introducción en más de una ocasión seguro que tú te has encontrado en la situación de enviarte pues una imagen para compartirla con otras personas ya sea desde tu dispositivo desde tu móvil hasta tu ordenador o desde un ordenador hasta otro ordenador desde un móvil hasta otro móvil simplemente has necesitado hacer esto y cómo lo has hecho pues uno de los recursos que más utilizamos es enviarnoslo por correo o bien si no nos lo enviamos por correo podemos hacerlo a través de un servicio de mensajería como puede ser telegram o como puede ser whatsapp o cualquier tipo de operación de estas un tanto extraña que realmente no hacen falta y te digo que realmente no hacen falta porque con la herramienta de la que te voy a hablar puedes prescindir de todo esto y por qué he buscado este tipo de herramienta bueno pues la cuestión es sencilla tengo una serie de características una serie de peculiaridades a la hora de seleccionar esta herramienta que me han hecho de cantarme por esta y no por otras bueno por este tipo de herramienta no en particular por local send que es la herramienta de la que te voy a hablar sino más bien por este tipo de solución y es que ya sabes que existen soluciones generales que te permiten tener intercomunicado tu linux con tu móvil y esto está bien está bien siempre y cuando básicamente tengas primero siempre el mismo ordenador o mejor dicho siempre el mismo entorno de escritorio o mejor dicho un entorno de escritorio que por ejemplo soporte kd plasma o g connect o que pueda hacer algún tipo de estas operaciones extrañas luego por otro lado además necesitas tener esa esa aplicación siempre corriendo en segundo plano y este tipo de cosas no me terminan de convencer y en muchas ocasiones además necesitas conexión a internet porque se conectan con un servidor relay y utilizan ese servidor relay de puente para comunicarse uno con otro claro todo esto está interesante todo esto está bien pero realmente necesitas todo esto yo en muchas ocasiones lo que necesito única y exclusivamente y de forma puntual es enviar pues lo como te he dicho una imagen una fotografía simplemente enviar una fotografía desde mi móvil hasta el ordenador una fotografía que puede ser para editarla y luego compartirla a través de cualquier otra cosa o simplemente utilizarla de portada en en un vídeo o en una imagen o lo que sea y cómo lo hago pues como te he dicho pues cualquiera de estas circunstancias y entonces para hacer esto de forma puntual un día necesito tener toda la vida corriendo g connect o kd connect yo creo que no yo creo que no hace falta para todo esto entonces esta ha sido una de las cuestiones que me he planteado he buscado una aplicación una herramienta que me funcione tanto utilizando un timeline window manager como puede ser swipe hyperland o i3 como utilizar un entorno de escritorio como puede ser nome kd plasma etc etc lo siguiente es que no quiero una aplicación que esté corriendo en background no quiero una aplicación que esté corriendo permanentemente sino que quiero una aplicación que cuando la necesite la arranque la utilice y luego la pare es decir cada vez que se arranca mi sistema no necesito para nada que se arranque esta aplicación esta aplicación se lanzará cuando yo quiera y luego y algo fundamental hoy en día es que no necesito que pase por servidores de terceros y no necesito de que pase de por servidores de tercero porque es que no me apetece no por nada de privacidad ni nada de esto sino simplemente porque creo que no es necesario no es necesario mandar o conectarme con un servidor que esté en kuala lumpur para volver a mi casa porque los dos dispositivos con los que normalmente quiero compartir cosas están en la misma red local en este sentido también te puedo decir que si por ejemplo quisieras enviar un archivo de tu móvil android a tu linux simplemente puedes utilizar el hotspot de linux digo de android conectar uno con el otro y enviarlo o sea que por ahí también lo tendría solucionado es decir que al final no necesitas para nada tener internet simplemente puedes comunicar uno con otro pero que es esta aplicación de que te estoy hablando que es local sent bueno pues local sent es una herramienta una aplicación que es open source que está liberado bajo licencia mid y que te permite enviar archivos y mensajes a través de una red local sin necesidad de internet y entre distintas plataformas entre android ios linux macos windows es una aplicación que está implementada en flatter y por eso de ahí que sea multiplataforma porque con una sola con un solo desarrollo la puedes desplegar en cualquiera de estas herramientas que te tengo que decir sobre el protocolo bueno pues local sen utiliza un protocolo que es el que permite comunicar entre los distintos dispositivos utilizando ese protocolo cifrado ese protocolo seguro y además utiliza una resapi una resapi que tienes disponible en un enlace que te he dejado las notas del podcast para que la puedas examinar y puedas ver exactamente lo que hace pero básicamente toda la información que se envía entre los dos dispositivos es una información que va cifrada bajo https y con un y con un certificado que se genera al vuelo en ambos dispositivos de manera que cuando tú envías el mensaje el archivo lo que quieras mandar pues va seguro por la red sobre la instalación bueno la instalación es súper sencilla en el caso de linux no vas a tener ningún problema porque hay disponible tanto en paquetes en formato de en flat pack en app image y además para aquellos que utilizamos arlinux o manjaro lo tenemos disponible desde los repositorios aur con lo cual con una sola línea de comando con un paru menos ese local sen lo tienes instalado y en el caso de android por ejemplo para tenerlo instalado en android simplemente te vas a la google play buscas local sent y lo instalas con esto ya lo tendrías todo completamente resuelto ya te puedes enviar entre tu móvil android y tu móvil y tu ordenador linux en el caso de windows bueno pues he visto que tiene archivos para instalar en distintos formatos y en el caso de macos la verdad es que bueno macos y ellos no me he fijado exactamente cómo lo han hecho pero vamos supongo que será bastante sencillo te no creo que sea nada del otro mundo ni creo que sea nada complicado a ver para mira para android también está disponible desde efe droid y desde la apk para fire os os el de amazon también lo tienes disponible la tienda de amazon para ellos te he dicho que está en la app store para macos está también en la app store lo puedes utilizar instalar también con homebrew y con dmg installer y con windows tienes winget scoop chocolaterie m6 m6 installer exe installer e incluso también tienes un portable fit o sea que tienes un poco de todo vaya que no vas a tener ningún tipo de problema para realizar la instalación sobre el funcionamiento esta aplicación es súper sencilla no tiene muchas cosas así cuando la abres por ejemplo en el escritorio lo que vas a tener es en el panel de la derecha digamos una especie de panel o una especie de barra lateral donde tienes tres únicas acciones recibir enviar y ajustes en la opción de recibir lo que vas a tener es una pantalla súper sencilla que lo único que te dice es el nombre del dispositivo y en el caso de que alguien te haya enviado algo pues vas a ver ahí lo que te ha enviado puntualmente o sea quiere decir te aparece en el caso de que tú le digas a confirmar pues le tendrás que confirmar pero si seleccionas el guardado inmediato no tienes que hacer nada incluso no llegarás ni a verlo luego tienes una segunda pestaña o una segunda acción que es la de enviar donde tienes la selección de opciones que puedes que en el caso por ejemplo de linux tienes la opción de seleccionar un fichero seleccionar un directorio completo seleccionar un texto es decir escribir ahí un texto o pegar directamente lo que tengas en el portapaperes aquí y luego en la parte inferior te aparecen los dispositivos cercanos todos los dispositivos que también tienen local send y que con el autodescubrimiento se han generado y que te van a permitir enviar cualquier cosa aquí y por último tienes los ajustes en los ajustes tienes pues opciones como la luminosidad el color el idioma algunas opciones como puede ser que en el caso de que cierres puedes elegir o cerrar la aplicación o simplemente minimizarla a la barra de tareas es decir lo que yo estaba renegando desde el principio el funcionamiento en background si lo quieres funcionar en background tienes dos opciones adicionales que es la del inicio automático y la de inicio automático minimizado de esta manera tú siempre la puedes tener corriendo en background pero siempre minimizada luego para la opción de recibir tienes básicamente tres opciones la primera es guardar rápido es decir que cuando alguien te envía algo no vas a darle a la confirmación de que lo quieres recibir sino que directamente lo vas a recibir y lo vas a guardar en el directorio que tú elijas por ejemplo yo he elegido el directorio de descargas y luego también te permite guardar en el historial y luego en cuanto a la red pues puedes elegir si quieres reiniciar el propio servidor del local send y el nombre que le pones también tiene una pequeña configuración avanzada donde te permite hacer algunas cosas adicionales como puede ser seleccionar el tipo de dispositivo en el modelo del dispositivo si quieres cifrado o no quieres cifrado el puerto y si quieres multicast pero bueno ya te digo que esto es la configuración avanzada y que realmente para funcionar no te hace falta para nada respecto al uso tiene algunas peculiaridades quiero decir a mí no me ha resultado del todo intuitivo a la hora de utilizarlo porque cuando le das enviar por ejemplo si seleccionas la opción de pegar directamente pegas se te abre un pequeño desplegable donde puedes editar lo que has pegado o añadir más cosas y puedes añadir cualquier cosa puedes añadir desde un fichero un directorio un texto puedes pegar también es decir puedes realizar varias operaciones y luego simplemente tienes que elegir el dispositivo al que lo quieres enviar y ya está básicamente esta sería la operación que tienes que hacer qué es lo que sucede pues lo que sucede es que dependiendo de lo que envíes por ejemplo si envías un archivo o un texto sí que te va a permitir pedir confirmación si envías una imagen no si envías una imagen directamente te va a permitir enviarla pero si envías o intentas enviar un mensaje de texto pues sí que te pregunta o en el por ejemplo en el móvil te aparecerá si lo quieres ver o no lo quieres ver esto es lógico lo mismo sucede al revés quiere decir si te envían un texto y directamente no se guarda porque la opción de texto no se guarda pues no tiene sentido pero es un poco contradictorio o un poco que digamos contraintuitivo más que contradictorio sin embargo para lo que yo busco para la operación que yo busco realmente es fantástico y nada más esto es sencillamente lo que te quería contar esta es la herramienta que te quería contar como te digo para mí lo fundamental es que se trata de una herramienta que no la tengo que tener siempre en background funcionando sino que cuando la necesito cuando quiero hacer uso de ella simplemente la arranco utilizo me envío los archivos que me hacen falta me envío los textos por ejemplo estás trabajando con cualquier cosa y en un momento determinado quieres mandarte un enlace entre tu ordenador y el móvil pues lo puedes hacer fácilmente es cierto que con firefox pues puedes sincronizar las pestañas pero tampoco te hace falta esto a lo mejor quieres copiar una contraseña o quieres compartir una contraseña de esta manera lo puedes hacer fácil y sobre todo para enviar imágenes que es lo que últimamente estoy haciendo que me envío una imagen de algo que he capturado de una fotografía que he realizado quiero retocar la para luego pues utilizarla de portada en un vídeo o de portada en lo que sea y con esto lo puedo hacer súper sencillo y nada más esto es lo que te quería contar ya has visto una herramienta súper sencilla súper práctica y para lo que habitualmente hacemos pues muy cómoda nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que le saques partido al local send y lo disfrutes recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en t punto m barra win tablet punto info y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux android y local send mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego